Pancho, me gusta. Sí, un par de preguntas. Con respecto al último que hiciste del proceso, que es lo que me llama la mala atención a mí. Cuando hablas de ese porcentaje de inulina, que hablaste de uno que era 100% puro y el otro que era menos porcentaje, ¿qué significa eso? En sí, como a nivel productivo, a nivel económico, no sé. El producto final tiene inulina o oligofructosa y glucosa fructosa y sacarosa. Y si tiene 100% de inulina, quiere decir que no tiene nada de lo otro. No tiene ni fructosa, ni glucosa, ni sacarosa. ¿Pero en qué se refleja eso? ¿En precio, en costo, en cuesta y calidad? ¿En qué se refleja eso? La empresa. La verdad es que no sé, pero yo creo que en el costo debe ser más efectivo. Debe ser un periódico más efectivo. ¿Y el otro? Eso yo no sé, pero... ¿Usted está para ir de reformación? Sí, está ahí que no lo alcancé a explicar. ¿Puedo poner el...? Ya era el flujo. Ya era el flujo. Ya, bueno. Para hacer la inulina high performance o para hacer la oligofructosa, se tiene que ir por este camino. Y aquí, la inulina HP, en vez de pasar al hidrólisis, pasa directo a la desmineralización. Aquí como que se crean las cadenas largas de inulina. Y después, en vez de pasar al hidrólisis, donde se cortan, pasa directo a la desmineralización. Donde se cortan las cadenas largas, esta es la inulina high performance. Y luego, ¿tú sabes si esas plantaciones de chicoria, son semillas normales, son modificadas genéticamente, para que produzcan más estos compuestos? No sé, la verdad es que no sé. Pero creo que son normales. No las modifican genéticamente, pero las congolas. Los chiles que producen cultivos masivos, ya están usando plásticos, para que produzcan más los compuestos que se necesitan. No es el caso, no lo vamos a usar. No sé, la verdad es que no sé. Buena respuesta. Las plantaciones. No te metiste en las plantaciones, pero no me digas. Sí, por el lado, los cristinos hidropólicos. No, pero hay un remisero hidropónico, o si tienen cualquier tipo. No, es que nosotros acá tenemos proyectos de hidroponía. Ah, sí, sí, sí.